Con el objetivo de aprovechar y saber utilizar la tecnología en beneficio de la educación, arrancó el tercer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario. El rector de la Universidad Virtual de Michoacán, Alejandro Bustos, aseguró que en los tiempos actuales es urgente impulsar la educación y ampliar su cobertura. Es por ello que la educación en línea se ha convertido en una extraordinaria herramienta para los jóvenes. El objetivo es saber usar la tecnología para que la educación llegue a más personas. De ahí la importancia de este tercer Congreso Internacional, destacó. Ante autoridades educativas estatales y federales, el rector de la Univim indicó que este par de días se trabajará a través de videoconferencias, conversatorios y debates entre maestros, expertos y alumnos presentes y en línea. Por su parte, el secretario de Educación, Alberto Frutti Solís, exhortó a los alumnos a aprovechar el gran espacio que representa el avance tecnológico para aprender de manera inicial o especializarse de manera avanzada. Finalmente, hay que señalar que son seis licenciaturas, tres maestrías y un diplomado los que oferta la Univim. Jasmine Ferreira, Respuesta.